respecto a la parte de cajas reductoras o también conocidos como reductores de velocidad decir que son mecanismos mecánicos para transmitir potencia y cuyo objetivo digamos más común es reducir la velocidad en la salida de una de los engranajes tenemos por ejemplo el uso de cajas reductoras en una caja de cambios de los automóviles en el que la velocidad de salida en uno de los engranajes es mucho menor que la que proporciona la fuerza motriz que hace mover el mecanismo los tenemos los podemos clasificar según sus tipos respecto a los elementos que lo conforman tenemos cajas reductoras con tornillos sin fin y una rueda dentada tenemos de tipo de engranajes secuenciales más de 12 denominadas de antren un tren reductor tenemos cajas reductoras planetarias este por ejemplo sería un tipo de engranaje planetario en el que tenemos una rueda dentada central que denominamos sol y una serie de engranajes de ruedas dentadas que denominamos planetas tenemos también este tipo de caja reductora que tenemos una rueda dentada y un tornillo sin fin usados también en la industria automovilística bien entonces para hacerlo un poco mostrar un poco el modelo más simple vamos a poner o suponer una pareja de ruedas dentadas en el que una de las de las ruedas la vamos a llamar engranaje motor donde va a ir alimentada por una fuerza motriz que le va a propor proporcionar un movimiento y le va a transmitir una potencia a esta rueda una potencia que vamos a ver va a ser mucho mayor pero va a girar con una velocidad angular menor que la que gira la que gira la esta si algo así como esto entonces vamos a ver las partes de una rueda dentada primero tenemos aquí importante está el paso que es la distancia entre un punto medio de uno de los dientes al otro se denomina paso circunferencia primitiva es aquella aquella curva que pasa por el medio de cada diente de la rueda dentada este sería el diámetro primitivo y a z le vamos a denominar el número de dientes de la rueda bien entonces vamos a sacar vamos a intentar llegar a una relación importante que nos permita relacionar la velocidad angular con características propias del sistema sea el número de dientes sea el diámetro de las ruedas entonces primero veamos lo siguiente el perímetro de la de la circunferencia primitiva sería igual a pi por el diámetro observemos que el paso es la distancia que hay de un punto medio de un diente al otro o sea que si multiplicamos el paso por el número de dientes vamos a obtener también la longitud de la circunferencia es decir el perímetro luego entonces esto es igual a z veces que es el número de dientes multiplicado por el paso no que es la distancia de un del punto medio de un diente al otro si entonces tenemos esta primera relación bien hablamos también de el módulo que lo llamamos la relación entre el paso y pi observemos que para que dos ruedas dentadas se engranen deben de tener el mismo paso eso lo podemos ver en este en esta aplicación observen el mismo paso si tienen el mismo paso las ruedas engranan si entonces es importante esto porque digamos el paso de la primera rueda dentada sería igual a pi por d por el diámetro de la primera rueda sobre z que es el número de dientes de la segunda rueda si engranan esto debe ser igual a pi por el diámetro de la segunda rueda sobre z2 que es el número de dientes de la segunda rueda porque este es el paso 2 dijimos que para que dos ruedas engranen deben de tener el mismo paso entonces esto es lo que tenemos de aquí que podemos sacar pues pi 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 con pi se va z1 z2 entonces tenemos z2 por d1 es igual a d2 por z2 ya tenemos ya tenemos una primera relación una primera expresión que nos relaciona los dientes de uno con el diámetro de la otra bien ahora dividamos aquí por el tiempo dividamos por el tiempo es decir empezamos a tomar el tiempo en un instante dado veamos cuánto recorre cuánta parte del diámetro recorre en una cierta cantidad de tiempo pero eso que es eso es lo que se denomina velocidad angular entonces tenemos z2 z2 d1 sobre t1 sobre t sobre t sería omega 1 que es la velocidad angular de una igual a z2 d2 sobre t sería sobre d1 sobre t sería omega 2 2 ¿verdad? 2 1 y 1 2 ¿no? aquí es 1 listo entonces aquí se puede observar que podemos sacar como conclusión en esta primera por ejemplo que la velocidad angular que tendrá la segunda rueda será mucho mayor si el número de dientes es menor que el de la primera rueda entonces a esta primera expresión es a la que se le llama una relación de transmisión ya podemos observar que podemos dejarla en términos del diámetro del diámetro o del radio incluso si respecto a la potencia ya vimos la reducción de velocidad ya vimos como se reduce la velocidad si tiene mayor número de dientes la rueda la rueda de eje esta es la rueda de motor a la que se le proporciona la fuerza motriz ya establecida en un principio y esta es la salida ¿verdad? entonces la velocidad angular va a ser mucho mayor si el número de dientes de la segunda rueda es menor que el de la primera que se traduce en si el diámetro es menor también ¿verdad? respecto a la potencia como la potencia se conserva muchas veces se sumerge en aceite para eliminar efectos de fricción y de calentamiento no hay pérdida de energía entonces tenemos que la potencia 1 que proporciona la primera rueda debe ser igual a la potencia 2 luego el torque por omega 1 la velocidad angular de 2 debe ser igual al torque 2 por omega 2 luego el torque 2 es igual al torque 1 omega 1 sobre omega 2 como omega 2 va a ser menor que omega 1 este es mayor que 1 y el torque 2 es mayor que el torque 1 es mayor que la saca por eso es mayor que el torque 2 es mayor que el torque 2